Bien, estamos escuchando un tangazo y estamos escuchando una voz maravillosa El tango se llama La Casa del Lado y la voz maravillosa es de la mujer que tenemos en el aire que se llama Karina Espósito. Buen día Karina, ¿cómo estás? Hola, buen día Antonio, ¿cómo estás? Aquí, empezando esta charla que me imagino que es muy linda Contame, sos cantante de tango y bueno, primero te felicito por la voz que tenés Bueno, muchas gracias, muchas gracias Y bueno, también una orquesta muy buena, ¿no? Una orquesta típica sería Viste, no me ando con chiquitas Sí Es un quinteto que suena muy lindo, muy lindo, me gusta mucho A mí también, o sea, estamos escuchando, repito, La Casa del Lado por Karina Espósito A ver, ¿tuviste hace poco una presentación, un sábado 15? Sí, este pasado 15 hicimos la segunda presentación ya Sí, porque la primera fue en el Teatro de Alambique, fines de agosto Muy lindo, estuvo la gente súper afectuosa, como en la segunda oportunidad, ahora el 15, el pasado 15 También, así que muy contenta, muy contenta por la recepción, la gente que es divina, muy amorosa Bueno, nada, me gusta que empezó a robar ese trabajo y que hay mucha gente que me va conociendo a partir de esto también Como siempre sucede, ¿no? Y van después para atrás y lo escuchan y les gusta también Hay gente que me habla del anterior preludio y yo, bueno, bárbaro, todo bien Me gusta, esa es la idea, hacerles compañía con lo que pueda expresarla Bueno, y venís desde hace rato con el canto, ¿no? Con la música Sí, 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 mira, prácticamente yo era muy chiquitita, desde muy chiquitita Siempre haciendo cosas que tienen que ver con la música Pero este, a nivel profesional, profesional, que me le puse mi guitarra así para hacer las cosas bien hechas lo mejor posible, digo En el 2014, 2015, ya le metí un poquito más de pata Pero este, el primer material fue en el 2018, el primer álbum ¿Cantó no solo este álbum? Eso tiene algo especial, porque ha incluido baladas, canciones que no son del palo del tango, vamos a decir, del rock Hay candombes también, pero hay tangos nuevos, hay un tango que ya está editado, que es tango varón En el vivo hay otras ilusiones más, de otros temas que, bueno, quienes van a escucharlos, que les va a gustar también Bueno, hay unas funciones del candombes, del rock y estas baladas incluidas acá Que son tan universalmente conocidas por todos Y que me nacieron estas ganas de poder hacerlas en estas, y versionadas con sonoridad de tango, ¿no? Un sonido porteño Bien, al final de la nota vamos a escuchar tango varón, ya que lo mencionaste Y tus influencias, contame, me imagino que primero una influencia familiar, ya que empezaste tan chica Sí, siempre me gustó la música, pero creo que desde la panza de mi mamá me fue nutriendo Porque se escuchaba muchísimo, todo tipo de música, y todo lo nuestro, y sobre todo, ¿no? Pero mucho folclor, el tango, nuestra música nacional, nuestras canciones, nuestros intérpretes De la canción, de las baladas nuestras, ¿eh? Que se yo, esa gente del club del clan, de eso mi papá, yo me acuerdo con mi papá Este, que él tenía esos discos de años, ¿no? Esos longplay, esas cosas de esos simples, de folclore, del tango, de ese piantón De las orquestas típicas, escuchaba la orquesta de Varela, de Ángeles, de todo Por eso, Piazzolla, Donato Raciatti, mirá lo que te digo Miró Entonces Sosa, este, y Milo Bravo Entonces, es una mezcolanza total, el jazz Es eso, es toda cosa que me pita, me había la voz De todo, de todo se escuchaba Entonces, me, me, y me gustaba mucho Por eso, siempre digo que el tango no es que a mí me, que yo lo sentí mío como, como que me llegó de grande No, no, yo desde chica escuchaba y me gustaba Me gustaba, me gustaba, me gustaba la atención siempre en las letras, igual yo Y con los tangos pasaba lo mismo A mí me sucedió eso Y tenés, tuviste mucho cuidado en la formación también, te fui formando Veo acá como licenciada en fonodióloga, ¿sos? Sí, soy foniatra Trabajo mucho en el área de la voz y el habla Hice también estudios de teatro Ah, mirá En la ESBA Y cuando era chica me acompañaba, cantaba y me acompañaba con mi guitarra Estuve en grupos vocales también Yo cuando estuve en calleres de música y cantaba canciones Y tangos, y todo Bueno, nada, pues ya nos abocamos más de tiempo completo al tango en estos últimos años Y eso te ayuda, ¿no? La escenografía, la voz para la música, para tus presentaciones Sí, que me tiene ayudado, me ayuda el cuidado de la voz Por mi formación de poniátrica Sí, todo, todo ayuda En el teatro también Manejo el cuerpo, manejo el espacio Además tiene que ver con todo Estoy metida en el mismo barullo Entre mi profesión y las cosas que he podido yo hacer Paralelas a la profesión Es como medio lo mismo O sea, tiene todo que ver con la comunicación Con la expresión Así que por ahí anda y es lo que a mí me gusta Me gusta mucho escribir también Me gusta decir nada Me gusta todo lo que sea el arte Yo tengo esa sensibilidad Soy muy receptiva a todo esto Me emociona ver un lindo cuadro Me emociona escuchar una canción, una letra, una composición Me emociona ver una puesta en una obra Me llegan esas cosas Entonces siempre digo Yo aporto mi intuición y mi sensibilidad Más allá de que no soy una Yo te digo, no soy filósofa No soy historiadora No soy entendida Existamente con esa formación académica En el arte Y no que, digo Tengo esa sensibilidad Todo bastante Usted es una trabajadora del arte, ¿no? Claro, y bueno Soy una servidora Porque lo nuestro es como un servicio Porque termina siendo así Y es brindarte No lo siento como un trabajo Primero nace de una necesidad mía Y después esta necesidad me hace volcar en el otro Siento que hacemos estas cosas Nada, expresamos, volcamos en el otro Pero en el otro también se tiene que generar esa ida y vuelta Y esa es la idea Entonces la finalidad es llegar al otro Acercarte de ese modo O sea, hacer el bien Uno intenta con estas cosas hacer el bien Que el otro lo pase bien Con lo que uno pueda brindar Y contame No dejo de ser terapeuta No dejo de ser terapeuta No dejo de ser terapeuta Como moñeta Y de ser terapeuta Como cantante también Así lo siento Contame un poco sobre el grupo Que te acompaña Te acompaña maestro Me imagino De la música Bueno En la dirección y arreglos Guitarra Edgardo Acuña En este álbum Relu de Porteño Estos primeros seis que hemos incluido en este álbum Edgardo Acuña entonces En el piano Aldo Saralegui Está en el bandoneón Rubén Loninski En el contrabajo Nicolás Sacaguita Y en la percusión Demian González Trenet Una formación bastante completa Tenés de todos Y bastante tradicional Vamos a decir también ¿Y las presentaciones? ¿Futuras presentaciones? Bueno Ahora tenemos una En noviembre El próximo mes El sábado 19 de noviembre En Bien Bohemio Es una sala de música Que está en Sánchez de Loria 745 Es por el barrio Almagro Sería va Albanera Y nada Vamos a estar Por supuesto Voy a estar acompañada por los chicos Y como venimos haciéndolo Pueden reservar las entradas Las que te cuento Entonces Antonio Pueden reservar las entradas Sí, sí, sí Decime todo En estos días Van a salir Va a salir El El flyer Con la La promoción De la fecha Pero bueno Siempre hay un 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 Whatsapp Envían ahí La gente puede enviar un Whatsapp Para reservas Sí Este Que es el número 11-50-94-53-37 Repetilo Si nos tomamos nota Que a mí Dale a ver 11-50-94-53-37 Esta es El sábado 11 Perdón El sábado 19 del 11 21 horas En Bien Bohemio Sánchez de Loria 745 Ahí está Bien clarito Después repetimos De nuevo ¿Tenés alguna expectativa? Para... Ya estamos finalizando el año Prácticamente O sea que ya... Sí Ya estamos llegando Ya lo que pasa es que Que nos viene el mundial Este fin de año Como decís Antonio Y vamos a ser honestos Vamos a estar todos Este... Prendidos A los partidos Porque todos tenemos Un corazoncito Ahí Es obvio Así que ¿Qué vamos a A intentar Dispersar la tensión? ¿No? Vamos a ver Yo creo que está bien Que ahora en noviembre Hagamos esa fecha Y después Este... Vamos a parar un poquito Porque ya se viene Digo Este... El tema Del mundial Y este... Y no sé si Veremos si Que hacer alguna otra fecha Si diera ya Pero pasa que Fin de año es complejo ¿Viste? Sí Hay mucha gente Que se quiere ir Y otras que se hay En fin Comienzan a hacer planes Para reuniones Porque una vez Que nos podemos Volver a reunir ahora La gente tiene Muchas ganas De encontrarse En el trabajo De juntarse Y este... Y bueno Por un lado Por otro pasa que Se dispersa un poco La cuestión Y está bueno Está bueno que sea Así ya para Balancear un poco Y arrancar con pilas El año que próximo Que sí Que el año que viene Seguimos Dios quiere Dios mediante Con todo Con Tuti Y este... Seguimos con Preludio Contame un poquito Cómo es esto De tu participación En un rodaje Documental Sí Esa Es una serie Que fue Rada En... Cerquita de la... Cuando iniciamos La... Se inició el tema De la pandemia La pandemia Esta que... Que nos sacudió A todos Ahí fue Este... Terminamos de rodar Y surgió esta Así que... Pero... ¿De qué salió? Fue por el canal Por Filmanart Y es una serie Que... El episodio Este en Buenos Aires El protagonista Es un Barítono alemán Apple Y entonces Él visita Buenos Aires Esa es la historia Visita a Buenos Aires Para saber Cómo... Cómo se vive En tango Cómo lo sentimos Cómo lo vivimos Cómo se sienten En... En... En las ciudades Y nada Y va visitando Diferentes lugares Y bueno Las escenas que... Que... Estoy yo ahí Participando Es... Nada Estamos... Estamos un grupo De amigos Que hacemos una reunión En una casona Un... Un día de... De asado Y bueno Y nos juntamos a cantar Y a contarnos historias Y está bueno Y así llega La mejor impresión De... De... De Buenos Aires De la ciudad Del tango De... De la música ¿No? Me imagino Y ya que hablaste De pandemia ¿Cómo atravesaste Este... Autísticamente ¿Sí? No Fue... Fue duro Fue duro Porque además Este... Yo venía con muchas ganas Y mucha agarra Ya del primer preludio El primer álbum EP El preludio tango Este... Y bueno Que es muy... Son... Yo... A los tres preludios A los tres álbumes Que están todas Todas están En las plataformas Este... Digitales Como le dicen ahora Como le decimos Spotify, ¿no? Este... Es Volva esta Seguro Así que me pueden buscar Ahí por Spotify Por cualquiera De esas plataformas Por la favorita De cada uno Sí En YouTube Por supuesto Tengo mi canal Karina Expósito Soy Karina con C Expósito con X Sí Este... Y... Claro Entonces este... Nada Las redes Me buscan en el Instagram Karina Expósito Tango Es una página Este... Bueno Y... Fue duro porque claro Con todo el seguimiento Y esas ganas Y siempre al ser Al ser un trabajo Autogestivo Este... Autogestionado Como le llamamos Sí Lógico Que es complejo A veces Se está remando Como en dulce de leche Y el repostero Viste Se te hace espesa A veces Más pesada Que otra Otra Tenemos épocas Que están Los tiempos Están más Más El precios Del COVID Con ganas De hacer Ya algo nuevo Viste Y hacer shows Y pararlo Una vez A esto Y pararlo a rodar Como digo yo Pero Bueno Sumado a otros problemas Este... Nos atraviesan siempre Después En ese 2020 Pensé Vivo 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 Gente Como era así Con la pantalla Adelante O me pongo Hacia Cuando nos dieron La posibilidad De empezar A poder hacer Bien De poder Trabajarnos En el estudio Pero de juntarnos Eran así Cuatro No sé Cinco personas Era mucho ya No se podía Por eso hice una grabación Decidí hacer esto Y grabar El segundo El audio Tango clásico Y ahí Lo hice Con un trío Comentario Piano Bandoneón Y con trabajo Y este divino El director Miguel Pereiro El arreglador Y bueno Y entonces Este Salí muy bueno Pero prácticamente Con nada Sin ensayar O sea Metimos directamente A grabar Así que es eso Lo que está Pero ahí quedó Arriba Arriba Tango Retango Viste Tancos clásicos Igual Tiene todo Empezó La de la Quedó bueno Es lo que en ese momento Surgió Siempre conforme Y me gusta Me gusta porque Es honesto Nada Es lo que salió Lo mejor que pude Así que Me gusta Como ha ido quedando Y eso fue Y eso fue lo que me pasó En la pandemia Después una vez Que empezó Este Aliderarse La cuestión Y que Nos soltaron Un poquito Más la cadena Felices Así que Ya pudimos Empezar Pude empezar A volcar Todo lo que tenía Yo trabajando Tanto encierro Viste Empieza a trabajar Y te empiezan a brotar ideas Entonces Quise plasmar Todo esto Que surgió Entre Ludo Por qué Por qué no Me dieron ganas De hacer Panciones Y de Reversionar Algunas cosas Como esta La Casa de Alado Fue el disparador Que me gusta mucho Fernando Cabrera Cuando yo lo convoqué Al Gardo Para Para comentarle Esto Que yo ya le había comentado Que quería hacer algo Con él Que me gustaba Que él aceptaba Era mi intención Este Bueno Cuando ya volvimos a hablar Y le comenté De esto Bueno Le tiré un par de ideas Que es lo que yo quiero hacer Que me parece Se lo fuimos hablando Le fui dando forma Los que escuchando Me gustaba Y le rastramos Y así salió Y me encantó Porque es una canción Que es de De este uruguayo Cuando no acabé Y le repito Y este Tiene muchas versiones Pero Me encanta Como quedó Y le quise dar así Esa 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 Esta impronta Mucha fuerza En la Casa de Alado ¿Qué te parece Si hacemos Un poquito de silencio Mientras escuchamos Un poquito La Casa de Alado Y después seguimos Ya con la última Parte de la charla ¿Sí? Muy bien Si todos se ponen A Pensar La vida Es más larga Cada vez Bien Ahí estamos Escuchando La Casa de Alado Y Karina Karina ¿Cómo ves ¿Cómo ves A la juventud En relación al tango? ¿Cómo recepcionan Tus canciones? ¿Cómo ves A la juventud Y el tango? Mira Tengo chicos Compañeros Incluso que A mí me gusta Entrenar Y son pibes ¿Eh? Pibes Que les encanta Me dicen Karina Que bueno Me encantó Voy a algún lugar Y están los chicos Ahí ayudando Colaboradores La gente Pibes Pibes Y pibas Y me encantó Las caritas Lo dicen sinceramente Lo siento ¿Eh? Sí, sí Y este Como me pasó Otra vez Yo soy Lacan Las chicas Que estaban ahí Chicas Pibitas Ay qué lindo Me encantó Karina Y eso a mí Me encanta Me encanta Que les llegue Y este Tiene mucho que ver Con esto De la De darles De mostrar Esas composiciones Que sirvan Que puedan Atravesarnos A todos Porque me incluyo En lo Lo que es La cotidianidad La realidad Nuestra hoy Está bien Esto del tango clásico Tradicional Nuestra Nuestro tango Troncal Como digo Nuestro tango Pango madre Pero nada Está bueno Digenarlo E innovar En el sentido Porque esas composiciones Están Hay que mostrarlas Hay muchas cosas Muy bonitas Y que sean letras Que nos Que nos Identifiquen En nuestro Tiempo presente Por otro lado También Está bueno La apertura Eso les Eso falta Tratando mucho A la gente Que no es Vamos a decirlo Del palo del tango ¿No? Sí, sí Atrapa mucho A la gente Que no tiene que ver Con el palo del tango Repito ¿Por qué? Porque Desde eso Me da un tema De boxe Mira esta letra Viene porque Porque es más Lo rojo Porque escucha Otras canciones Ah, mira Y mira Qué bueno Que queda Y nada Eso atrapa Y se identifican También Entonces Esa apertura También Del tango Genera Tiene otro tipo De vínculo Con la gente Deja de ser Así como Como Respectario Como muy Tiene que ser Esto Y encasillado Y así Y no hay otra forma Esto es mí Personalmente No es lo que creo Mirá Karina Me hiciste Despertar Un montón De preguntas Estaríamos una hora Hablando de tango Pero Me parece ¿Qué te parece Si lo dejamos Para otra oportunidad Una segunda charla Sobre tango Repetime por favor La próxima presentación Así Estos anotando bien Agendando Bueno El sábado Entonces la próxima Presentación De preludio Porpeño Sábado 19 de noviembre A las 21 horas En Bien Bohenio Se queda En Sánchez De Noria 745 Tienen que hacer Sus reservas Llamando Para quedarse Con su lugar Digo Para ir tranquilo Sabiendo que Tienen donde sentarse Así Tienen que Mandar un whatsapp Agéndense Este número 11 50 94 53 37 Ahí mandan el mensaje Y van Reservando Los lugares 11 50 94 53 37 Bien Ahí creo que quedó Clarito Así que te agradezco Mucho Karina Por esta charla Te repito Parece que vamos A tener que hacer Otra charla Porque Como no Encantada Es muy Además Esta cosa Tan compleja No De nada A veces Te comento En los shows Digo Lo que era El rock Es una cosa El tango Otra Y como si fuera Y no Es toda nuestra música Es nuestra 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 Cotidianeidad Nuestra Cosa Profunda Como digo Nuestras Vivencias Y son Del rock Y del tango Pero es todo Lo nuestro A veces Distinto momento Uno tiene ganas De rockear Y después Uno tiene ganas De escuchar Otro tipo Pero no está mal No está mal Lo viste Porque Yo me acuerdo Hace muchos años Atrás Escuchaba comentarios O por las redes Porque en las redes Hay tanta impunidad Que cualquiera dice Y bueno Pero este No porque Es este Cantante Todo terror Como un Como un desmerecer Del otro No porque No puede cantar Está bueno Por eso esto está cambiando ¿Qué te parece Si nos despedimos Con otro tango tuyo Con tango varón Y bueno Será Hasta la próxima Bueno Antonio Un placer Que me hayas llamado Muchas gracias Por esta nota Y un saludo A toda la gente De tu programa A quienes te acompañan Y te escuchan Un beso grande Y los espero El 19 de noviembre Bien Va a ser hermoso De paso Agradecemos A la revista Siete Artes Que es quien auspicia Este espacio Muchas gracias Bueno Chao Un abrazo Hasta la próxima Gracias a vos Chao Gracias